¡Suscríbete al canal! 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 la manta, la manta no tiene cinco temas pegados el solo, la manta solo tiene featuring, 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 ¿entiendes? Entiendo. Gracias por tu llamada, bro. Bueno, la gente que nos llame, señores, y nos diga si ciertamente funciona o no funciona, ¿verdad que sí? Hola, ¿quién está ahí? Hello. Mira, yo opino lo siguiente, en la República Dominicana no funciona, pero si vemos en Estados Unidos los raperos, Usher filmó a este niño, Justin Bieber, Birdman tenía en su momento a Lil Wayne, a Nicki Minaj, a todo el combo de los Cash Millionaire, y ahí funcionaba. Lo que pasa es que nosotros localmente el artista urbano piensa primero en su beneficio personal, y firmar un artista es un negocio, usted tiene que pensar como empresario. Buena aclaración. Lo que pasa aquí, pero este muchacho como ya me... Ven pa' acá, pa' la cabina, lejate de eso. Es como dice él. Aquí, por ejemplo, el artista, la figura esa ya, la figura, ¿verdad? Se motiva. Se motiva realmente, y firma el talento nuevo. Pero cuando ves que ya el tipo va tomando un sonidito, por ejemplo, ya le molesta automáticamente. No, lo engaveta, lo engaveta. No lo ves como un negocio particular o aparte, señores. Lo ves como un oponente. Lo ves como un componente, como un exponente que va a competir con él mismo. Y ahí se cae todo. Seguimos. A ver quién está ahí. Hello. Sí, buena noche. Bueno, en verdad creo que no funciona, pero en verdad ayuda al artista, al nuevo talento, a que se vengan a reconocer hasta el público. Pero, gracias, mi hermano. Mira, en el caso de La Manta, en el caso de La Manta le funcionó, Sandy. Es que yo entiendo que si hay nuevo talento puede que funcione. Exactamente. Donde yo no veo bien es que después que tú tengas una trayectoria ya iniciada, entonces tú, firmar con otro artista. Como el caso de Súper Nuevo. Vamos a ver dos más, a ver quién está ahí. Hello. Hello, buena noche. Hey, saludos. ¿Cómo estás? Todo bien. Yo iba muy, muy buena la llamada del que puso el ejemplo de los Cash Me, yo me compré el Maez. Sí. Pero yo entiendo que eso depende del manejo de las personas que vaya a firmar. Por ejemplo, al caso de que Arcángel firmó a Tali y pegó a Flaw cabrón con él mismo y le funcionó a Tali. Y por entonces, en el mismo caso con dos muchachos que tiene Arcángel ahí mismo, que si no hubiesen hecho el featuring con Backbone, no hubiesen tenido ese tema pegado y eso es como quien dice una pata voladora, en verdad. Sí, bien. Gracias por tu llamada. Bueno, ahí está, señores. La gente entiende que no, que no funciona realmente. Funciona. El asunto de la firma de un artista a otro artista aquí en República Dominicana. Fuera del país es un palo porque lo ven como un negocio, lo ven como una tienda aparte. ¿Podría funcionar mejor con un productor? ¿Que un productor firma un artista, Iván? Eh, claro. Sí, sí, claro. Pero claro, un productor y más un productor con mucho éxito que cada vez que vaya un artista por allá a bregar, le diga, montame al muchacho mío ahí. Sí. Ahí sí. Seguimos en vivo entonces porque aquí uno veinticuatro punto cinco a los Focke Radio, eh. A los Focke Radio.